Sí, ya todos sabemos que Listros renunció a su cargo después de 44 días siendo primera ministra. Pero, ¿sabías que en México tuvimos un presidente que solo duró 45 minutos? Se llamaba Pedro Lascuarain y su gobierno duró de 5.15 de la tarde a 6 de la tarde, el 19 de febrero de 1913, después de presentar su renuncia dejándole el cargo a Victoriano Huerta.